Ayer a la tarde sucedió un trágico accidente en nuestro departamento, fue en calle Suipacha, pero después hubo una investigación porque se está trabajando sobre un presunto femicidio. Estamos en diálogo ahora con el comisario Miguel Sánchez. Bueno, ¿qué se sabe de este caso? ¿Hasta dónde han podido avanzar? Bien, así como comentaba, alrededor de las 17.40 ingresa un llamado al 911 donde comunican que había un accidente en calle Suipacha entre el 600 y el 700. Arriba personal policial al lugar, luego se solicita la presencia del SEC, el Servicio Coordinado de Emergencias, notando que estaba esta persona tirada en el asfalto y una vez que arriba la doctora informa que estaba sin vida. A todo esto en el lugar también había vecinos y le comunican al personal policial que el que había atropellado a esta persona era la pareja y que habían tenido una discusión previa. Por supuesto se había retirado el lugar, por ende se irradia en forma urgente un pedido de secuestro del vehículo y detención del ciudadano. Se pone en conocimiento a la justicia en forma inmediata. Y varios minutos después, a través de personal de investigaciones, se da con esta persona, se procede a la detención y luego se establece que el vehículo en cuestión, que era un camión Hyundai, que tenía una particularidad, que tiene una grúa, estaba en un domicilio en la isla del Río de Mante. Así que también se procede al secuestro del camión. Y bueno, ya a órdenes del doctor Romano a cargo de la Fiscalía de Género y la doctora Rossi, se realizan las tareas de científica y por parte del personal del médico forense en el lugar del hecho con la víctima. Y luego se procede a realizar las pericias sobre el vehículo en cuestión. Estamos hablando de la pérdida humana de una mujer joven, por eso se habla de un femicidio, ¿no? Estamos hablando de la pérdida de la ciudadana Pamela Fonseca, de 38 años, y en principio se hablaría de un femicidio porque sería la pareja actual la que estaría involucrada en el hecho. De acá en más, bueno, la tarea investigativa está en estos momentos en plenitud y por el momento no podemos establecer que sea algo doloso o un femicidio. El presunto homicida, ¿dónde fue detenido, comisario? Fue detenido en calle Juan 23 cuando se desplazaba en otro vehículo, en una camioneta Toyota. ¿Como tratando de huir? ¿Qué sospechan? Sí, eso se va a tratar de establecer. Lo que sí conocemos que iba en otro vehículo, que el vehículo en el cual se produjo el siniestro lo había dejado en un domicilio en la isla del Río de Amante y que se acompañaba de dos personas más en esta camioneta. ¿O puso resistencia al momento de la detención? ¿Qué le han informado? No, no, no puso resistencia. Directamente el personal de investigaciones tomó conocimiento y procedió a la detención de este ciudadano. ¿Hasta el momento ha declarado? ¿No se sabe hasta ahora que se ha hablado con el juez o con el fiscal? Bien, eso ya está en la órbita judicial, así que no tengo conocimiento si a este horario habría declarado o no. ¿Saben algo de la familia? ¿Si tenían hijos? ¿Si hacía mucho tiempo que estaban en pareja? Aparentemente hacía poco tiempo que estaban en pareja. La señora Fonseca es oriunda del departamento de Malarue, donde tiene tres hijos al cuidado de sus progenitores. ¿Y ella había realizado alguna denuncia previa por violencia de género o no? En cuanto al detenido, no. No había ninguna denuncia previa por violencia de género. Sí hay alguna denuncia en cuanto a una pareja anterior que vive en Malarue. ¿Y este hombre tenía antecedentes penales de otro tipo? No, por el momento no se han registrado antecedentes de esta persona que manejaba el camión. Muchísimas gracias. Buen día, gracias. 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 Gracias.